En el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Marlene Sánchez Co. fue la primera persona adulta mayor de Mérida en recibir el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, en la jornada que inició para la aplicación de la tercera dosis a ese sector de la población. De forma simultánea inició la administración de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca a la población de 60 años en el multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Sí es necesario hacerlo, pues que lo intenten porque el hecho de no tenerla es estar indefenso. No hay nada que lo proteja, su sistema inmunológico lo puede ayudar, pero ¿hasta qué grado? Necesitamos un externo por esa enfermedad tan fuerte. Bastante ágil, dinámico y la gente muy tratable. De forma simultánea se aplica el refuerzo a los mayores de 60 años de Cusamá, Tzán, Ují, Maní, Mayapán, Opichén y Chocholá. Como extranjera los tengo que felicitar, es estupendo el servicio que ha habido hasta el momento para mi familia y para mí, la verdad que sí, muy fabuloso. La atención en todos los aspectos, de verdad, muchas gracias. Este viernes se vacunará a aquellas personas que nacieron en marzo y abril, el sábado a los de mayo y junio, el domingo a los que cumplen en julio y agosto, el lunes a los de septiembre y octubre, y el martes a los de noviembre y diciembre. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.